por favorea sports no me decepciones te lo pido por favor número 5 dice cóbrelo empieza la fiesta pepones más 81 versión futi quiero colores send colores el 11 del vídeo de maría me gusta papi el segundo pepón send colores mira que me voy a poner nervioso no esto no son los colores vos me entendés ya por no trollejes el 1 alguien que tiene pelotas se anima a decir el primero por lo general siempre lo dejan para el final dini ay di ni a number 28 copa america en a pack messi bueno primera cartita especial dame luego lo voy a tirar un sbc aquí en el evento un timo burner de medio 86 me ponía contento el primer día de la cuenta con un timo burner 85 en junio habiendo creado la cuenta 12 horas antes me sirve son colores son cositas especiales dámelo camina apoyamos el termo número 24 por mi cumpleaños me sirve muy 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 simple la cuestión estaba de cumpleaños sirve raya carta que salió hace 10 meses me sirve igual es mi forma con esta cuenta de volver al pasado está fachero por lo menos salen el inter se cambió de club se cambió de todo dámelo me sirve padre en el décimo tercero hay un toti no es un toti pero pero me pone a bailar me estimula me hace lanzar juan guillermo cuadrado el parche usted sabe me agrada el parcero dámelo son colores son cartitas especiales está muy bien están todos con su cumple el 18 de mi cumple 13 14 15 16 17 18 que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz sale otra cartita que no la vamos a usar nunca jamás en la vida porque su medio 86 es horrible que no se usaba ni siquiera cuando salió hace 48 meses que lo cumpla feliz dámelo oscar se acuerdan cuando hicimos las mejoras de la ley guan buscando a kilian mbappé sí martín el delegado me sirve papi una media 90 para ese bc ninguna de estas cartas va a entrar pero el que sea vale la pena guardárselos si te sale un caminante por lo menos si bueno me guardé las medias tiene 5 de skills algún partido puede llegar a jugar como revulsivo 5 y 3 ponele dos o tres partidos puede llegar a jugar pero me sirve aunque sea son colores y el último 30 me pones dame un toti papelado 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 dolor eh vamos a dejarlos ahí por orden de media pero dolor y dolor fuerte estos fueron 30 player picks más 81 guardados fábregas oscar udigard el verner naigolan cuadrado upite y upite del bueno muchachos miren esto miren estos 82 ay 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 vamos a hacer uno entonces por las risas entre todos los chinchus encontraremos un toti vamos el pepe de futi dijo sí señor primer pepe de futis en la cuenta murgrienta nos hicieron pelota en los 30 pepe regulares exige una satisfacción en sports dame el papurri aunque sea te lo pido por favor canté lo regalan menos mal que salió un gol no me estaba por cortar los dos de abajo no me ponían a canté y me cortaba los dos de abajo he dicho he dicho señoras y señores menos mal menos mal dámelo zafamos en golito querido vení para casa menos mal ahí está vamos a ir aprovechando y haciendo un par de sobrecitos mi intención es sacar alguna carta especial para juntar un poco más de monedas para mañana tener comprado la mayor cantidad de euros especiales y comunes y con eso ya por lo menos para hacer mejoras empecemos probando suerte vamos a ir abriendo de a uno en algún momento quizás jugar un poquito la idea del stream de hoy es que sea chill que no sea muy largo ando con un poco de dolor de cabeza también así que debes hacerlo lo más lo más la imposible quiero cartitas y aunque sea paneles para sacar monedas y poder comprar más jugadores y mañana por traer mejoras para el directo si no la gente no me va a cargar porque no tengo soblecitos estos jugadores están como siete u ocho cada uno por eso digo hoy todo todo suma para la billetera del club pero como les decía están siete mil ocho mil monedas estas cartas tan guarangamente caras es un buen momento para abrir sobres transferibles dámelo tirame un one to watch de hace diez meses para que me asuste y vea que camina nada lo quitas te miro desde fifa 0 2 no me la contes caminada padre que te cuesta quiénes son las 10k me sirve todo me sirve para comprar ahorita dámelo dámelo padre un marco te vendría 10 cosas que no me gustan los barcos de cámara siento que la mayoría no aportan nada qué opinan ustedes bueno doble 84 20k tenemos acá en todo sirva para comprar muchos horitos se padre hay como 30 acá hace las marquesinas y esos dos días que están de hecho todos los sobres transferibles de sbc que encuentren que sean rentables a los miren esto miren a cuánto está ahí miren a cuánto está abrimando vale 15k último sobre las marco chinas valió la pena porque está todo caro o sea con dos paneles sacamos 30 acá pero te podría tirar un caminante para quedarle un poco de color gracias want to watch o rule breaker rule breaker bélgica tulacu se 20k seguramente que valga colores son cartas de colores me sirve que tengan un poco de valor monetario en el mercado porque necesito monedas para comprarme ahorita para hacer mejoras gracias thank you esports muchas gracias 20k me sirve son 20k que 20k son 20k tío me sirven padre un remelo de las que hay que hay nada tiene que valer más de 20k igual claro hermano si están 15k los medio 84 está bien malo camina sí carta especial hagan sobres transferibles what if reguilón sí media 89 platita se grindean los menúes padre quién quiere jugar a casa platita que loca que está me da un reguilón no como qué suerte estamos grindeando viejo les dije busquen sobres transferibles que hay platita que hay money fácil cuánto vale reguilón 30k 30k son 30k viejo se aceptan compran muchos oritos 30k delaney marquinhos pijek kimic bobimur matauz tabernier joao felix corre di maría me intriga muchísimo saber cómo va el taberna di maría ya por ahora fuimos testeando lo y es muy 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 fresco muy saludable el fideito no sé qué más la verdad pero bueno cantecito al banco laporte que perdió el puesto nani que no va a jugar este fin de semana por lo menos no de titular el señor importante es el señor taberna así que vamos a poner la prueba padre a ver qué tal taberna no patea penales no taberna patea al arco tabernier atajó el arquero el rebote y está correa el primero papu patea tiro libre patea penales patea al arco patea tu corazón buena jugador buena jugada rival ahí centro y gol ay pinocho sacate la jubilación papurri para abajo qri-q oye hay que distinguido mi rival ah A ver, Taberna. Luego queda, meté a este muchacho. Mete culito también. No le sacan la hocha. Mete buenos pases. Disculpá si te zarandió Joe Félix. Pero así es el fútbol de la bobineta del señor Sirvamimur. What a fucking go that's. Por favor. Más o menos bien. Por ahora en este partido de momento. A la mierda los rivales. Está tremendo. Tabernero de nueve, viejo. Me calenté. Me calenté. Pam, 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 pam. Taberna empata el partido, viejo. Tabernero de y María arriba. Para mí esta época del año en FIFA es esto. Gracias, Igui, por la data, hermano. Esta época de FIFA es esto. Cáguense de risa. Que les importe un carajo. Jueguen hasta menos rangos así. Pueden probar ideas locas y divertirse un poco. Sobre todo, si quieren tomárselo un poco más en serio al principio del año, se entiende. A esta altura es esto. Proben jugadores falopas en posiciones que no deberían ser. Donde crean que puede llegar a rendir bien. Hay que empatar. Empaten. Taberna con la zurda. Ahora sí. Gol. Tabernier. What a go. Mira la cámara. What's up? Sarada. What a go. Sí, 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 sí. What a go. Sí, taberna. Qué jugador, por favor. Tabernier de cepa, purri. Corre que lo ganamos. Corre que lo gale el taberna. Fideo. Ay, era el centro. Me cagué. No tuve fe, ¿eh? Me cagué y no tuve fe. What a go. Dijo izquierda. Vamos a hacer esta. Vamos a hacer la del loco. Mirá que te como. Mirá que te como. Dale, dale. El diú. El diú. El diú, papurri. Yo a vos te conozco. A vos te conozco, papurri. Mirá que te como. Lo he intimidado. Dale, dale. Dale, dale. Te pido perdón, hermano, pero te voy a comer. Te voy a comer. Mirá Pinocho en modo diú. Me sirve. Qué personaje, Pinocho. Tuvo que poner un poco de actitud, viejo. Le faltaba temperamento. Ahí está. Claro que sí. Para, para, Tabernier. Desmarque a Manuel para arriba. Desmarque a Manuel para arriba. Muy bien. Tabé, Tabé, Tabernier. Guaragal, Guaragal. Cuando pones a Tabernier. Le pega como Pelé. Con la tula del tamaño del estadio. Te rompió el arco. Mirá lo juega en taberna. Qué pedazo de gol de Tabernier. Se impuso. Nazarnier Tassario. James Tassario. Me gustó, me gustó. Tabernaldo. Uy, Tabernaldo tiene muy buen... Ah, qué golazo. Tiene muy buen timing. Recibe el taberna. Se gira. Ay, la perdemos. El famoso mucho texto. No. Y está Sir Bobby. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y ahora, Carvajal, Carvajal. Vale todo, vale todo, vale todo. Golazo. Ah, Chinchu. Ah, ah. Eso es un poquito de... Un poquito de un pite. Bien jugado para arriba. Jeje. Y ahora, cuando se va la pelota. ¿Cómo corresponde? Tiro el resuelo y la botonera. Para que explote. Taberna. Tabernario. ¿Quién te conoce, Pelé? ¿Quién te conoce, Nazario? El yao. De Juan Taberna, padre. Pasen. Pónganse cómodos. Entradas en venta por Ticketek. Llame al 400. 999. 998. Cupos limitados. Mirá qué golazo que te hace. Esto te hace una obra de teatro. Me vuelvo laco. Mirá. Mirálo, Juan. Que la levanto. Que te haga una guarrura con la zurda. Que se come el sombrero y toma. De aire. Alison. A Santiago Cazorla. Lo mandó. A guardar. Mirálo y seguímelo bien detalladamente al Juan. Taberna. 1. Picadita. Por arriba, permiso. Sergio Ramos. Saludos a la familia. Una preciosura. Un canto al fútbol. Hermosura. No es cierto. Quiero show time. Opa. Qué papelón. Récord máximo este año. Elite 3, hermano. So live a life. You will remember. Kirikuch. Y say one day. Uh. You will remember. Para bam, pam, pam. Tire el offside con los codos. Sí. Con el upite. Pan, para, 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 para. El FIFA 21 va a ser recordado por Tabernina de 9. A ver si lo puedo matar. Me sirve concentrado un poquito nomás. Estoy jugando muy de chill, pero un toque de foco le tengo que meter porque bueno no soy, básicamente. Así que hay que ponerle un toque de concentración cuando el partido lo demande. Estoy parido tratando de penales, eh. Lo ponemos ahí a prueba a Van der Sar en modo Dibu Martínez. Estoy, eh. Es que es Gulli Moments, Goncito. Van a pedir un montón. Por más que sea Julio, golazo. Con gol. Ay, Taberna, 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 Taberna. Ay, la zurda. Ay, los tres de pierna mala. Lo mandaron al muerech. Lo perdimos ahí. Lo perdimos con los tres de pierna mala de Taberna. Si lo hubieran puesto 4 y 4. A menos que. Yo. Bueno, le empatamos cuatro veces el partido. ¿Cómo haces para no enojarte? Si se enojan en julio con el juego, y a esto sí, le podemos poner un mes. Si se enojan a esta altura del año, le estamos ahorrando al propósito. Nos podemos poner un poquito más molesto cuando recién empieza, y cuando las recompensas nos significan algo más importante. A esta altura, si no están en el suficiente modo Chinchu como para disponerse a jugar con Tabernier de 9 y cagarse de risa, no, no, no les recomiendo que se sometan a Jorfo Champions, básicamente. El primero va al medio, vos cruzala, dice. A ver. ¿Será? Me voy a ir por mi intuición. ¿La punta a la izquierda, patea al medio? Muy bien, hermano. Muy bien, Juaco. Me dijo que yo lo cruce. Acá por ahí discrepo. Si la cruzaba, me la atajaba, pero gracias por el dato del medio. Yo creo que ahora abre la pierna. Sí, señor. Me sirve para ti el medio. Dale, que te go. Adentro, papi, con el joystick temble que fue con Kanté. Izquierda. Diseñar. Una buena tanda de penales. Modo Divo van Martínez. Me timbla mucho yo, chica, esto es una porquería. Uff. Tremendo, GG. Se ganó. Van der Divo. El primero de muchos, muchos más, hermano. Un beso enorme. Gracias por estar siempre bancando del otro lado. Fideo para Pope. Gol del Fideo, Pope. Hace ver el corazón, Fideo. Anda a la cámara. Todo suyo, señor Pope. What a girl. Ay, cómo se gira el taberna. Meta culo, taberna. Ay, meta culo, taberna. Taberna, taberna. No tiene zurda. Tabernier. Qué bien que le picas. Te quiero comer algo que no se puede decir. Oh, vivo porque me denuncian el canal y me banean. What a girl. Movimientos estimulantes, señor tabernier. Usted, mesita. No sé cómo decirlo. Mesita. Tengo que mantener el family friendly. Mete el culo, taberna. Mi 9. El tuyo, ¿cuál es? El mío es tabernier. El de ustedes. No sé, díganmelo. Si ustedes piensan que hay otro 9 mejor que este señor, no quiero saberlo. Está desquiciado. Párenlo. No lo para nadie. Taberna. Ay, la pisadita. Ay, tabernier. Taberna. No. Era el hat-trick. Era el hat-trick. El rival está moralmente destrozado. Tabernier. Gol. Gol. Está totalmente desquiciado. Viejo, diviértanse. Pagan este tipo de 9. Diviértanse. El fútbol champagne de la taberneta es así. Perdón si te... Pero bueno, la taberneta es así. Hola, soy. Muy bueno. Semi parkora solo con mirarte. Tres goles. Eu chiamo, taberna. Haceme tuyo, padre. Holú'o. Tres goles, tal. Escribete. Tres goles, tal. Tres goles. CC por Antarctica Films Argentina